¡Hey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like porque amigos, atentos el director de God of War Cory Barlock es de Xbox y esto es totalmente real amigos, os podéis meter en su Twitter y vais a poder ver que estas imágenes están en su Twitter oficial aquí Vale puso un post el cual estaba jugando a Xbox One X a 4K nativos ¡Sí amigos! Hasta el propio director del God of War reconoce que jugar a 4K nativos es mucho mejor que jugar a los 4K reescalados de la PS4 Pro y la verdad amigos es que esto me alegra muchísimo ¿Vale? Porque por fin ¿Vale? Por fin alguien, ¿Vale? Alguien muy cercano a Sony tanto que es el director del God of War ¿Vale? del último God of War pues amigos ahí estáis viendo en imágenes como está jugando a la Xbox One X a 4K nativos y... ¡Ja, ja, ja! Lo mejor de todo es que me he estado fijando en la foto amigos y ostras me encanta la televisión que tiene o sea, tiene una tele muy chula la verdad luego tiene una barra de sonido luego se ve ahí la Xbox One X se ve también que tiene dos Nintendo Switch ¿Vale? Luego en la mesa ahí podemos comprobar que tiene un MacBook ¿Vale? Un MacBook Pro parece ser amigos y la verdad es que sinceramente me alegra muchísimo que hasta la propia Sony reconozca que la Xbox One X es mucho mejor consola que la PS4 Pro y hasta el director del God of War ¿Vale? prefiere jugar a videojuegos a 4K nativos amigos y eso es una auténtica pasada reconocer que Xbox One X es mucho mejor pero que lo reconozca el director del God of War amigos ¡Ja, ja, ja! Esto me alegra muchísimo pero atentos atentos a la siguiente imagen que viene ahora ¿Vale? que esto ya va a cerrar muchas bocas a los usuarios de Sony sobre todo a los fanboys de Sony esta siguiente imagen que vais a ver a continuación va a cerrar muchísimas bocas a los fanboys de Sony atentos amigos porque en la siguiente imagen ¿Vale? vamos a poder comprobar una cosa la cual amigos creo que a los fanboys de Sony no les va a hacer ninguna gracia atentos a la imagen como podéis comprobar ¿Vale? he ampliado he hecho zoom en la imagen y como podéis comprobar está la Nintendo Switch veo una barra de sonido ¿Vale? igual se parece un poco a la que tengo yo luego vemos ahí la Xbox One X ¿Vale? en blanco y luego no veo nada más amigos o sea el director de God of War no tiene la PS4 amigos no tiene la PS4 y como estáis viendo en imágenes está viendo ¿Vale? está viendo una película 4K nativos en su Xbox One X o sea impresionante amigos es que recordar que la Xbox One X tiene reproductor de Blu-ray a 4K nativos cosa ¿Vale? cosa que ni la PS4 FAT ni la PS4 Slim ni siquiera la PS4 Pro tienen reproductor de Blu-ray en Ultra HD ¿Vale? lo que es a 4K y la Xbox One X sí que lo tiene entonces entiendo que el director del God of War pues claro prefiera ver todo a 4K o sea realmente los videojuegos de Xbox One X a 4K nativos luego prefiere que la consola tenga lector de discos ¿Vale? para poder ver películas a 4K cosa que la PS4 ni siquiera la PS4 Pro no tienen o sea carecen de lector ¿Vale? para reproducir contenido a 4K en formato físico y la verdad amigos sé que este vídeo va a hacer mucho daño a los fanboys de Sony pero amigos es la realidad hasta el propio director del God of War prefiere una Xbox One X antes que una PS4 Pro y realmente lo entiendo amigos o sea entiendo que prefiera eso porque obviamente Xbox One X es mucho mejor consola que cualquier consola de Sony a día de hoy y bueno amigos hasta aquí el vídeo reventa el botón de like espero que este vídeo llegue a los mil likes para ver cómo sufren los fanboys de Sony compartir el vídeo por las redes sociales dejadme en los comentarios que os parece que el director del God of War sea de Xbox a mí sinceramente me agrada muchísimo y hasta el próximo vídeo amigos y recordad Xbox siempre es mucho mejor que Sony adiós ¡Gracias! ¡Gracias!